Bueno, y tenemos ya a nuestros invitados con nosotros, como les hemos dicho, queremos llevar la información muy importante para que usted pueda tomar este tiempo en sus manos y decir, bueno, sí, voy a votar, lo voy a hacer de esta manera o de la otra, cualquiera que esta sea, pero que se vote. Así que, Anissa, por favor. Bueno, exactamente, estamos muy bien acompañados acá en los estudios de Óscar Avaya, representante del Banco Mundial, nuevamente nos acompaña Nicolás Virsi, analista económico, que nuevamente también está compartiendo mesa con nosotros, haciendo un análisis de todo lo que se va a esperar para el próximo año, sea quien sea que asuma la presidencia, yo quiero sus impresiones de cuál va a ser el panorama con el que él o ella va a estar comenzando la presidencia, qué es lo que va a recibir, cómo recibe y cómo está Guatemala hoy en día. A ver, yo creo que hoy es un día muy, muy especial, no solamente para Guatemala, sino también para la región. En mi país, Argentina, se votó hoy también. Es cierto. Entonces, creo que más allá del panorama que se va a encontrar el 15 de enero, o el 14, todo el mundo va a estar de fiesta, pero el 15 por la mañana hay que pensarlo de una manera más estructural. Cambió la región. Con los problemas que nos estamos enfrentando en toda la región, la única opción que existe para todos nosotros es la salida democrática. Y la fiesta democrática que hemos visto en septiembre, cuando estuve acá con ustedes la última vez, y hoy otra vez, es espectacular. Hoy estábamos conversando con Erick, a mi esposa y mis dos hijos, que tienen siete y cuatro, y fuimos a votar al consulado argentino. Y en el momento de la votación, los chicos nos preguntan qué es esto y tal, y realmente la sensación es de fiesta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el 15 va a haber muchos problemas que va a haber que enfrentar. Pero no nos olvidemos de la lección que ustedes, como Guatemala, nos han dado a toda la región, de cómo se puede resolver dos temas que son esenciales, corrupción y transparencia. La población dijo, basta. No estamos dispuestos a la actuación normal del pasado. La corrupción es inaceptable, la transparencia es esencial. Eso es lo importante. Y eso creo que son las condiciones básicas que les va a permitir a ustedes, a partir del 15, enfrentar todos los problemas que se van a encontrar. Y un país que está esperando, por supuesto, dar los siguientes pasos, porque algo que se ha estado repitiendo muchísimo a través de nuestros invitados es que no se acabó, o sea, no inició en mayo solamente en la siguiente semana o las subsiguientes mesas que hayamos vivido, sino que todo lo demás que hace falta por vivir. Y ahí me referiría entonces con nuestro especialista, con Nicolás. Nicolás, económicamente el país ha estado, dicen algunos estudiosos, como blindado a ciertas repercusiones. Por ejemplo, una bolsa de valores, ¿verdad? Que se desploma en la China y que en Guatemala, pues bueno, pasó por ahí una onda. Sin embargo, en lo que es económicamente interno, ¿qué nos podrías decir tú que va a encontrar el próximo presidente o presidenta de nuestro país, Guatemala, a nivel económico? ¿Hay alguna expectativa positiva o, sencillamente, si no se toman las medidas necesarias, esto puede venir a ser algo muy delicado? Bueno, yo creo que la línea basal económica de Guatemala es positiva. Por ahí Guatemala se prevé que va a crecer a una tasa de crecimiento anual promedio simple de 4% por los próximos cinco años. Eso es a partir de este año. Yo creo que el futuro va a ser todavía mejor. Guatemala, el próximo gobierno va a encontrar un desorden fiscal, eso sí, por la manera que se hace el presupuesto general de la nación en Guatemala, en base a las promesas políticas primero y sin ninguna referencia a los ingresos fiscales. Pero eso puede ser una buena oportunidad para el siguiente gobierno, de seguir con la lucha contra la corrupción y en pro de la transparencia, fortalecimiento institucional para recuperar la legitimidad y credibilidad ante el pueblo votante guatemalteco. Y lo escuchábamos, perdón, a todos decir, o a los dos candidatos que ahora están disputando la presidencia, como que era su carta a jugar, ¿verdad? Sí, reestructurar la SAT, porque sabían que era lo que queríamos escuchar, a lo mejor, por lo que se encontró en los últimos meses, pero no profundizaban en el tema de impuestos, por ejemplo, Nicolás. ¿Hay que subir esta carga impositiva o no? Porque realmente ellos se quedaban de una manera un poco segura, diciendo que no había que subir impuestos, por ejemplo, pero ¿cómo se va a financiar luego este presupuesto que todavía se está a la espera que pase? El presupuesto, bueno, si se aprueba un nuevo presupuesto, que lo dudo, se va a ser financiado en un 18% con deuda pública, que no es recomendable. Ya 17 centavos de cada que sale el presupuesto es destinado al servicio de la deuda, eso es insostenible. Sí se tiene que aumentar la carga tributaria en Guatemala, los ingresos fiscales, pero hay alguna razón por la cual ningún candidato dijo que iba a subir impuestos, es porque el gobierno está completamente descalificado, entonces eso sería un suicidio político. Lo que se podría hacer es atacar la informalidad, que lo han dicho ambos candidatos, atacar la informalidad, que es el 70% de la población económicamente activa, o el 40% del producto interno brujo, sino más. Y a nivel mundial, Oscar, ¿cómo nos ve ese conglomerado internacional a nivel de lo que es económicamente, digamos, viable, el poder encontrar recursos en el extranjero o no? En su momento, ya sea quienquiera que quede de presidente o presidenta, que pueda tomar la opción o no, de venir y hacer uso de esos recursos que internacionalmente se ponen a disponibilidad de algún país que pueda recibirlos. ¿Es Guatemala un país viable para recibir créditos internacionales? Básicamente sí. Las condiciones económicas generales de Guatemala, como dijo Nicolás, son en general buenas. El tema fiscal, creo que lo que el 15 de enero va a haber que hacer es mirar la SAT, mejorar la administración tributaria, y a partir de la mejor administración tributaria, en particular la guanera, ya con eso se va a poder aumentar la recaudación en uno o dos puntos del PIB, lo cual va a permitir tener recursos para desarrollar políticas públicas. Pero lo más importante para que en el mundo la inversión extranjera vea como Guatemala, como un país atractivo, es el tema de la seguridad jurídica. Si yo firmo un contrato y establezco reglas para la ejecución de un contrato, esos contratos tienen que ser respetados y deben tener seguridad jurídica. Eso es esencial. De eso se trata como un elemento, una condición necesaria, básica, para que el inversor venga. Porque si no, va a ir a otro lado. Y creo que Guatemala, con las condiciones actuales, es un contexto, presenta un contexto que da esas condiciones. Podemos ver, por ejemplo, las inversiones que se están haciendo en el puerto, las inversiones que se están haciendo en el tema de energía, las inversiones guatemaltecas que se están haciendo fuera de Guatemala, en Honduras, por conglomerados locales. Y esos son mensajes positivos de crecimiento. La macroeconomía guatemalteca es muy sólida. Guatemala crece al 3-4%, como dijo Nicolás, la gran tormenta perfecta que se está dando a nivel global, Guatemala, si Dios quiere, debido a que tuvo una política macroeconómica prudente, la va a poder navegar de una manera relativamente buena. Pero lo esencial en Guatemala en este momento es mirar el tema fiscal, tener responsabilidad fiscal, mirar el tema de transparencia, y reestructurar el tema de la recaudación impositiva. Atacar la aduana, empezando por el aeropuerto de la Aurora, pasando por Puerto Quetzal, pasando por las órdenes terrestres. Y la comunidad internacional está lista para apoyar. Son buenas noticias, ¿no, Anitza? Porque, bueno, entre todo este movimiento político que hemos estado viviendo en los últimos meses, las noticias malas abundan. ¿Sí? ¿Qué va a ser? ¿Y qué si este tiene la experiencia? ¿Qué si esta tiene un plan? ¿Qué es esto y el otro? Si tan solo, o sea, yo recuerdo que en algún momento un entrevistado nuestro nos decía, Guatemala era un enfermo, ¿sí? Padecía una enfermedad. Sin embargo, se le diagnosticó y se le comenzó a inyectar la medicina para restaurarle. ¿Es verdad esto? Y lo ve bien, digamos, un inversor extranjero, también como un inversor nacional, el que se haya empezado a tomar cartas en el asunto con esto de, por ejemplo, todo el desfalco económico que hubo en su momento. Hubo y hay, pero yo sí creo que Guatemala ha pasado un punto de inflexión de una manera positiva. Yo concuerdo con lo que dijo Óscar al principio. Guatemala, sobre todo el día de hoy, está pasando por un nuevo amanecer. El lindo día que tuvimos hoy para las elecciones. La Guatemala ya pasó un año extremadamente difícil y salió bien. No hubo rompimiento constitucional, elecciones bajo condiciones regulares, imparciales, las elecciones limpias van a ser legítimas, el próximo gobierno va a ser legítimo. Todo eso es extremadamente positivo. Y si uno ve las variables económicas que ven los agentes económicos internacionales, es el tipo de inflación, la tasa de inflación, que es baja en Guatemala, tipo de interés y tipo de cambio que es estable y reservas internacionales altas, que son altísimas, en Guatemala las tenemos altísimas, seis meses de importación. Entonces, Guatemala se sabe que tiene una política monetaria sólida. Lo que hace falta es una política fiscal sólida. Yo creo que atacando la corrupción, ya se estima, estudios del Banco Mundial, el Banco Mundial, perdón, la corrupción en un 20, 30% del presupuesto. Ese es un año entero de gobierno, de cada gobierno se va en corrupción. Entonces, el alcance fiscal va a ser mayor si se ataca la corrupción. Y si se ataca la informalidad y la evasión fiscal, ahí es donde se recupera en dos, tres puntos la carga tributaria. Muy interesante. Así que puede ser un panorama positivo, ¿verdad?, para ir resumiendo para el próximo año, sea quien sea, quien llegue a la presidencia. Vamos a seguir hablando con ustedes de este tema, pero queremos compartir gráficas también interesantes con la gente que están en casa. Y vamos a regresar a la primera vuelta y las votaciones a alcaldías. Y vamos a ver dónde se llevaron los integrantes del FSN Nación, específicamente las alcaldías y en qué departamentos estuvieron punteando. Así que vamos a poner la primera gráfica en pantalla para ver justamente eso. Ahí vemos el voto de alcaldías de este partido político que está luchando junto con la UNE para llevarse la presidencia de Guatemala, específicamente en Puerto Barrios y Zaval y también en Morales y Zaval. Así es, en cuestión, usted lo puede ver ahí en su pantalla, en Puerto Barrios y Zaval hay 12,577 alcaldías. Y en Morales y Zaval, 8,846. ¿Qué te parece esa cantidad de votos para poder llegar en estos lugares a la alcaldía? Es de verdad impresionante, ¿no? Exactamente. Y vamos a ver si justamente también en estos departamentos se mira el apoyo en esta segunda vuelta a este candidato también, o si solo fue a la municipalidad específicamente. Claro. De hecho, este movimiento que se ha estado dando en Guatemala, donde, por ejemplo, salen estadísticas al aire, donde Jimmy Morales era favorito en alguna, de hecho, Prensa Libre saca ahora hace unos muy pocos días los últimos balances que se hacían de lo que fuera la intención de voto. Todo esto ha creado un como mar de negociaciones entre ambos partidos que se están jugando hoy la presidencia y el que pudiese llegar a estar ahí, y los alcaldes, ¿no?, migrando muchos. De hecho, algunos vaticinan que, por ejemplo, el partido Líder, que quedó con muchos de estos lugares todavía y con puestos en el Congreso de la República muy importantes, con una cantidad bastante interesante, que estos puedan empezar a migrar hacia alguno de estos dos partidos, en este caso que les menciono, posiblemente el FCN. ¿Cómo se ve económicamente este acomodamiento? ¿Se ve como algo sano? ¿Se ve como algo normal? ¿O se ve como algo peligroso de transacciones que no se vean claras? ¿Cómo lo ve, por ejemplo, a nivel internacional el Banco Mundial? El Banco, son procesos políticos internos. ¿Y no asustan? Y no asustan siempre y cuando la seguridad jurídica al inversor extranjero se respete. Ese es el tema esencial en todos estos movimientos políticos que ve el inversor extranjero. Porque, como dijo Nicolás, es verdad, inflación, reservas, tasas de interés y, por supuesto, la tasa de cambio. Pero esas son cuestiones que son importantes para el inversor. Pero el inversor, cuando viene al país, lo que quiere es estar seguro que la inversión que realiza hoy no se le vayan a cambiar las reglas de juego en los próximos dos o tres años. Claro. Y díganse, fíjese qué. El fíjese qué no lo quieren escuchar. El inversor extranjero no lo quiere escuchar. Y si lo escucha, se va a otros lugares de la región. Ayer estuve en Panamá, volví de Panamá ayer, y es impresionante el boom económico que se está dando alrededor del canal. Y ese boom económico en Panamá se dio alrededor de qué elementos. Por supuesto, inflación, por supuesto, reservas, pero esencialmente la seguridad jurídica que dio el país al inversor que quiso venir y apostar a lo que es Panamá. Estoy seguro que en Guatemala va a pasar lo mismo. Pero los reacomodamientos políticos se tienen que dar de tal manera, teniendo en cuenta que los mensajes que salen de ese proceso de recomendamiento sean promociones que no vayan en contra de la seguridad jurídica al inversor. Exactamente, porque repasando nuevamente estas gráficas, decíamos dos alcaldías únicamente para FSN Nación y para la UNE son cinco alcaldías. Vamos a ver cómo terminan, a lo mejor, dentro de cuatro años, ¿verdad?, con estos movimientos que a lo mejor sí son vistos de una manera natural. Por ahí estamos viendo ya la gráfica de las alcaldías de la UNE que ganaron en la primera vuelta. Claro que sí, por ejemplo, en lo que es Alta, Vera, Paz, tenemos 44.271 votos, tenemos también lo que es Huehuetenango, 38.745, Quiché, 29.056, Guatemala, 27.491, y Petén, 21.448. Todo esto, algunas personas, les preguntaba esto de la negociación política, porque para algunos es, ¿será esto corrupción?, ¿será esto transacción bajo la mesa?, ¿será bueno?, ¿será malo? Como ustedes tienen experiencia a nivel económico, por eso lo preguntaba, ¿cómo lo veían a nivel internacional?, a nivel nacional, este acomodamiento que no cabe duda, hoy ahí alrededor de las 11, 12 de la noche ya sabremos quién será el próximo que ocupará esa primera magistratura. Empezará una época de aquí, al 14 de enero, muy interesante, de negociaciones, de cuestiones económicas. ¿Cómo lo ves, Nicolás? Yo, bueno, repito, veo el futuro cercano mejor que el pasado reciente. ¿Y en qué sentido? Típicamente se ve en Guatemala, transfugismo se va a dar, negociaciones se van a dar, pero típicamente se ve en Guatemala de la manera siguiente que, bueno, esto sube el costo, los costos de transacción económica, y sí va ligado con la corrupción, la negociación y todo lo demás, hasta compra de votos, compra de votos. Pero yo creo que el escenario político del 2016 va a ser similar al 2015, solo con ojos sobre el Congreso y las alcaldías. Creo que no se va a permitir ese tipo de corrupción. Y Guatemala va a seguir acompañada, primero ellos, de la cooperación internacional, así sí, la embajada americana, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, otras, las Naciones Unidas, van a estar muy enfocadas en Guatemala. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y también comparto que Guatemala ha dado una elección, no solo a la región, sino a todo el mundo. Guatemala no es poca cosa haber sacado a un presidente corrupto o a una vicepresidenta corrupta en el ejercicio de poder y estar en la cárcel. En el ejercicio de tiro. ¿Sí? Entonces, en un año electoral, ¿sí? Y donde todavía se celebran y como si nada, las elecciones. Entonces, yo creo que, dado esos logros concretos, yo no creo que el pueblo guatemalteco va a regresar al pasado y permitir que este tipo de negociaciones oscuras sigan ocurriendo. Eso es lo que esperamos, porque no solo tampoco esperamos el acompañamiento de la comunidad internacional, sino también el despertar ciudadano que vimos, ¿verdad? Se espera que sigan fiscalizando los guatemaltecos a su próximo gobierno. Así es, si no fiscaliza el pueblo guatemalteco, ahí sí vamos a regresar al pasado. Claro que sí. Y estamos esperando que la gente vaya acompañando todos estos cambios. A nivel de lo que es el Banco Mundial, yo recuerdo esos momentos cuando tú nos platicabas en la primera vuelta, Oscar, de las cosas del ABC que pediría el banco para poder venir y decir, sí, hay un cambio positivo. ¿Nos puedes repetir ese ABC? Porque es muy interesante. Hoy por hoy queremos ser un eslabón para que el próximo presidente pueda decir, sí, sí, es cierto, tengo que hacer esto, esto y esto como cosa mínima. Nicolás nos decía, de lo poco, a nivel internacional, ese ABC. El ABC nuestro, de hecho, nosotros en este momento estamos preparados a invertir en los próximos cuatro años en Guatemala aproximadamente entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión significativa en el sistema de infraestructura, social, digamos, canje de deuda, todo un paquete que estamos dispuestos a invertir para que Guatemala sea un país más próspero dentro de cuatro años. Pero, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones son muy simples. La primera inicialmente fue el tema de Chicsoy, cerrar un capítulo de Chicsoy. Lo que podemos decir es que eso efectivamente ya se ha realizado un pago parcial hace muy poco tiempo atrás y realmente quisiera felicitar y expresar el reconocimiento del Banco Mundial de las autoridades de Guatemala por haber dado ese paso tan, tan importante en cerrar un capítulo. Es un primer paso, se va a seguir, pero esa condición se cumplió. La segunda condición, transparencia. Transparencia es un tema que hay que empezar a trabajarlo de a poco. Estamos viendo algunos pasos positivos. En el mundo real de la sociedad civil estamos viendo cosas espectaculares que están pasando. Por ejemplo, la escuela de gobierno. La escuela de gobierno es un paso hacia la transparencia y la institucionalización de los procesos de toma de decisión en el país es importantísimo. No se habla mucho de esto, pero quiero resaltarlo como gran paso hacia adelante que nosotros como Banco Mundial lo vemos en como positivo. En paralelo esperamos que haya pasos respecto a cómo se va a manejar el tema de transparencia tanto en el Congreso como también en el Ejecutivo. Ya estamos en conversaciones y está avanzando eso. El tercer tema es el tema de aduanas, SAT y reforma e institucionalización del tema de las aduanas. Ahí la cosa es un poco más digamos complicada. ¿Por qué? Porque son pasos que se dan tres pasos hacia adelante y después se vuelven otra vez dos hacia atrás. Tres hacia adelante, uno hacia atrás, cuatro y después un poquito. Es un proceso más largo. Estamos viendo que la cosa está avanzando en la dirección correcta. Entonces, esas tres condiciones son básicas. El básico. Chicsoy, que ya se avanzó. La parte de institucionalidad y transparencia ligada apoyando procesos que ya se están dando en el mundo real pero en paralelo esperamos avances en el tema de las leyes de transparencia del Congreso, el tema de todo lo que tiene que ver con los depósitos. Así que ahí la transparencia bancaria también se está avanzando. Y el tercer tema que sí nos preocupa es el tema aduanero, el tema de SAT y ligado a esto también el tema de seguridad jurídica. Claro, yo creo que es el momento de ir a un corte. Vamos a regresar con ustedes, por supuesto, para nuestra audiencia. Mucha más información, pero vamos a un corte, Anissa. regresamos enseguida con mucha más información de la cobertura de votos 2015. Gracias. Ya volvemos.